Muy buenas a todos, estamos con Gondon en el Third Age, con el Mos, y bueno, estamos reforzando las fronteras, que buena falta nos hace. En Minas Tirith ya estoy construyendo las almeras para ocasiones como esta en la que necesita ayuda, entre comillas, porque he aguantado bastante bien, pero que bueno, con Rohan hubiera sido mucho más fácil y rápido. Y nada, vamos a ver cuánto dinero ganamos ahora, porque la verdad es que estoy muy necesitado de él, y sería una gran ayuda tener así un poco joder. Otra batalla de estas, no, por favor, que no tengo general. Tienen trolls, tienen trolls. Sé que tengo balistas y eso está bien, bueno, tengo muchos arqueros y esta la podemos ganar sin muchos problemas. Lo único que me tira para atrás es el tema de no tener general y de que son 4.400, por Dios. No me mandéis estos ejércitos, que mi ordenador ya está viejecillo. Por cierto, si no lo he comentado en ningún otro vídeo, que sepáis que voy a vender mi gráfica, hoy estamos a 25, creo. Así que bueno, esto, oye, cuando estoy grabando, probablemente... Hostia, no, que esto no es en el puto puente, tío. Vaya cagada, vaya cagada... Tengo que retirarme. Igual me alcanzarían igual, probablemente. Bueno, vamos a probar. Oye, no pierdo nada. A ver cómo monto yo esto, para que me sea bueno. Ah, lo que os iba a decir, que se me olvida. Que hoy 25, pues nada, voy a vender mi tarjeta gráfica, la que estoy utilizando actualmente, porque estoy ahorrando. Para... Otra, no, bastante mejor. Y bueno, voy a estar más o menos un mes sin ordenador, ¿sí? Más o menos voy a estar un mes sin ordenador, ¿habéis escuchado? Bien. Es una decisión que he tomado, bastante difícil, sí. Pero creo que es la correcta. Porque es muy difícil vender una... Una pieza usada de ya bastantes años. Así que bueno, solo espero que tenga suerte en esta decisión. Que por favor sea menos de un mes. Y bueno, para cuando tenga la gráfica buena, pues... Disfrutaremos, como Dios manda, de los juegos en este canal. Así que nada, me estoy dando el vicio padre para grabar muchísimo y que si puede ser, tengáis un vídeo cada día. Pero bueno, todo depende de lo que dure. Ahora si dura más de 30 días esto, va a ser una putada considerable. Yo no sé ni cuántos vídeos grabaré. Porque mañana tengo que enviarla. Así que me tengo que dar hoy una buena paliza. De grabar, de renderizar y de subirlos. Así que bueno, me toca, me toca currar. Por aquí... No hace falta ponerles fuego. Según recuerdo. Creo que ellas son útiles. Así. Y además tiene mejor puntería. Contra los trolls. Espera, me voy a cerciorar. Por favor, darles. Por favor. A los trolls. No, va a ser que sí, ahora sí. Tengo que debilitar a estos cabrones como sea. Y no tengo prácticamente caballería. Esto es lo que más me jode. Esto está diseñado para luchar en el puente, no para luchar aquí. Aquí va mi capitán. En esta, así que... A ver cómo me las apaño. Troll, troll, troll. Vamos a darle uno por uno para que me haga caso de verdad. Estas opciones sí. Tú también. Tú también. Supongo que habrá fallado la cabrona. Por favor, cargáoslo. Cargáos esa unidad, por favor. Morríamos, un anón. Merodeadores. Merodeadores. Trolls, por Dios. Cargáos a los trolls. Madre mía. Vale, adiós. Vamos a atacar aquí. Porque... Lo de los trolls... Ya no. Ya no sirve. Esta unidad está caput. Vamos a atacar con todos aquí. Porque... Básicamente son los que más me van a joder. Solo han caído dos. Los cabroncetes. Las balistas muy mal. No están muy bien colocadas, de todas maneras. Pero muy mal. Las balistas. Ixi. Las podías dar. Oh, Dios. Cargáos a los putos trolls. Ya sé que con fuego igual podría ser más efectivo. Pero... Tampoco está tan... No sé. No está tan claro eso. Para los elefantes... O sea, para los mumanquis. Para los olifantes. Sí. Porque, bueno. Se pueden cabrear y todo este tema. Pero... Para los trolls... No está del todo claro. Cargarnos a estos. Sí. Cargáos, por favor. Que es mucho más daño. Tú estarás tirando las lancitas, ¿no? Me da a mí que no muy efectivamente. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. Vamos a dejar que huyan y demás. Recordad que nuestros arqueros tienen... Tienen escudo. Así que deberían luchar. Definitivamente. Pero esta batalla pinta complicada. Joder, si pinta complicada. Están huyendo todos, tío. Me cago en la madre que los parió. Otra derrota de estas. No, por favor. Necesitamos jodidísimos. Vamos a usar fuego. A ver qué tal nos va. Putos trolls. Vamos a usar fuego. Vamos a usar fuego. Vámonos. Es que no tengo infantería aquí Gras horror Vamos a huir Oh tío, paso No voy a alargarla más porque no vale la pena Necesito un maldito general, si no, no se puede Bueno, ahora ganaré dinero, eso seguro Están siendo un dolor de cabeza, eh Joder Otra vez me bloqueáis el puñete aeropuerto Pesados, que sois unos pesados A ver que quiere Rune Pues no quiere nada Seis mil Bien, esto me gusta más ¿Qué tenéis por aquí? Balistas y más paranoias Oh, estos se quedan Se que la gano Pero no tengo caballería Me voy a quedar en Minas Tirith Un turno más Pues está complicada la cosa, eh No creáis Está jodidamente complicada Y no todo en general No sé si irá por estos ejércitos Que viene otro Pensaba que no me iban a venir muchos más Pero parece ser que sí Están cansinos Muy cabroncetes Un espía Si no me costara 100 de mantenimiento Pues me lo pensaba Necesito tropas Harad Por lo menos está ya relajado O no Parece ser que no Joder Pesados, tío Qué pesados son Caer Andros no va a aguantar Ni de coña Necesito cargarme a este ejército Pero es que sin caballería No pinto nada Vamos a hacer una cosa A ver Minas Tirith Bueno, siguen impuestos muy altos Así que Vale Me llega Parece ser que Si dejo ese Es que si dejo ese puente Y sé que van a ir Directamente a Caer Andros Pues paso de defender un puente Es mucho más fácil defender Caer Andros Así que Sí, parece que sí Parece que es lo mejor De hecho Uf, tía Son más de lo que yo pensaba Bueno, espero que aguantemos Aunque no sé yo Solo tengo uno de piqueros Pensaba que tenía más Retiré bastante De todos los lugares Me parece a mí Bueno, solo tiene una entrada Así que A ver Vamos a ver Espera No, no tienen solo una entrada Yo entré desde el otro lado No sé cómo es la entrada de allí Ay, ay, ay Yo me fijé que solo Parecía que solo tenía una Vamos Ya se verá Uf, pinta batalla Dolorosa Al menos es de día No, tío Madre que me parió Vaya cagada Bueno, vamos a organizar esto Os podéis poner aquí arriba Lo flipo si podéis poneros O sea Mejor lugar imposible Voy a poneros a vosotros dos Jo, tío Genial Si me apuras Pues mira Vosotros Aquí Y vosotros Acá Sitios Perfectos Ahora bien Tú aquí Mantener posición Vamos a ponerlo en la descripción? Vamos a ponerlo en la descripción Vamos a ponerlo en la descripción Vale Vale Pues espera Tú mejor Así Cubra más Y tú cubre más Quiero asegurarme bien De que no entren Vale Listo Bueno Y a esperar a que lleguen Ahora que recolocar tropas Probablemente Espero que no Lo que sí que tendré que hacer Será poner fuego Me parece a mí Porque pinta Ser una batalla Larga Larga y tediosa Como mola Es que en serio Las minas Morgul Las minas Sifil Están muy chulas Muy bien hechas Dios mío Es que están cojonudas Espero que aguantéis Amigos Espero de todo corazón Que aguantéis Porque si no Estamos perdidísimos Pero bueno Tengo muchas unidades De arqueros Así que malo será Ser un poco positivos Estoy siendo un poco Negativo de más Pero bueno Por varias razones Vamos a agrandar esto Vamos a agrandarlo Para que los arqueros Tengan espacio De verdad Hola Es aquí Más atrás Oye ¿Qué pasa? Ahora sí Vale Pues muy bien Pongo estos detrás De la guardia del árbol blanco Porque la guardia del árbol blanco Al final sabéis Que se me va de las manos Y empieza a avanzar Ella sola Y a barrerlo todo Así que dejo estos Para que mantengan la posición Una buena unidad Vamos a ajustarlo todo Al máximo Para que no me tenga que preocupar Por muchas Cosas Estos que ataquen a mi señal ¿Van a ir con las catapu... Van con el ariete Vale Bueno Pues que el ariete llegue Vale lo está Hay tensión ¿Qué pasa señor ariete? Dale gas No me digas que te has bugueado Porque flipo Nos estarán... No Venga coño Oh no cataputas Controls No tío Es lo peor Salir no voy a salir Igual me esfuerzan a salir A ver si me he echado un poco de fuego Hacen algo Oh no Fuego no tengo Joder Voy a tener que hacer algo que no quiero Pero bueno A ver si así Raccionan Raccionáis o no Están abiertas Vale Si reaccionan Las paredes no son más horas Los enemigos han tomado Vamos a ver que estos huyan rápidamente Me parece a mi Ya está Ya está Quiero que sigan vacilantes Para que desanimen a sus tropas Ahí las vienen Y ahora es cuando voy a tener que gastar flechas a saco Así que paciencia Lo importante es aguantar La moral no te caiga Para que la tierra de mis personas Se caiga a las manos Turba Orca Es un buen objetivo Para este lado No Ya no Vamos a dejar que sigan entrando Esto es Lo primero de De mucho Bien Estos Parecen buenos soldados Los escuderos De Dol Amro Tienen toda la pinta de aguantar bien Vosotros dos podéis atacar ya Me parece a mi que con fuego Incluso Vamos a poner las botas Queridos Vamos aquí Vamos aquí Mira ya hay unos que se rinden Perfecto Vamos a quitar el fuego Que Se están rindiendo Y no me sirve Porque es una falsa derrota Vamos a matar más Vamos a matar Y ya luego les perseguiré Cuando sea buena idea Ahora mismo no es buena idea Hacedme caso Vamos a aprovecharnos Básicamente Como flechas Aún tengo muchas Pues no me van a preocupar Demasián Ahora por El gasto De flechas Esta mañana Lo está haciendo Realmente bien Excepto al principio Que sí que tuvo bajas Ahora ya Está sin ningún problema A ver Cesar Cesar Y fuego Estamos masacrando Prometo una batalla Bonita Pero me parece a mi Que la vamos a ganar Porque aunque yo no tenga generales Ellos tampoco Estáis derrotados aquí Pues mira Esto ya empieza a ser Sí Vamos a atacar entonces Vamos a quitar el matar de posición A estos Que se encarguen Vosotros hacer que estos huyan del todo Yo pensaba que se iban a reorganizar Pero Veo que no No tienen estos ¿Eh? Y estos Pero sí Joder Parece que no se animan Me la rendió Cabrones Bien 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 Para vosotros Algunos están en el torret Derrotados Pero buena parte de ellos No Vamos a ir a por ellos De todas maneras Vamos a aprovechar Parecía No parecía buen momento Porque No sé Tenía en mente Que iban a volver Pero Parece que no Oye, oye Cargaos a estos Os van a matar Masacre en las puertas De Minas Form Es que si vuelven Yo creo que volverán Es una putada considerable Estremecidos ¿Veis? Es que estos Aguantan Mucho Pero bueno Estoy preocupado Por Si salen estos O sea Dejan de estar desorganizados Vamos a confiar un poco más Y punto Vas allá al grupo 2 Rocas nos están lanzando Eso ya no mola Son desorganizados ¿No? Sí Ahí están estremecidos Vamos a hacer una cosa Ahora que podemos A ver si consigo la formación No, va a ser que no No, va a ser que no Vamos Vamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver, le voy a atacar porque si no acaban liando A ver, ya vuelven a entrar Os lo dije ¡Os lo dije! Aunque parecía que no... Al final sí que entraban Vamos a dejar que avance Que luchan mejor Y lo que tienen que hacer hoy es matar, así que... Oye... Estoy visto bueno Los arqueros aún no han hecho demasiado, la verdad Vamos a dejar que ataquen porque Este paso nos va a matar casi De todas maneras, yo creo que en la puerta hemos matado Un buen puñado, así que tampoco nos ha salido Del todo mal No, tampoco os juntéis así, joder Me van a empezar a morir bastantes ahora Vamos a intentar que huyan Sobre todo para que esta unidad deje de sufrir Sobre todo para que esta unidad deje de sufrir Capitán muerto Mediosa al ejército Vamos a dejar que peleen un poco Que oye, del todo mal no lo hace Son muy lentos y torpes Pero bueno Quizá sea hora de huir Están estremecidos pero... Siguen peleando estos cabnocetos Vacilantes No, vamos a seguir peleando Que se pongan las botas, que se las pongan Lo que me gusta es que hay Un ataque de estos Que hace que avancen mucho Y eso perjudica enormemente a la trono A mí no me gusta esa emoción falange que te estás montando A colera A atacar todos, venga Por saco Si retrocedo ahora con lo lentos que son A mí que la vamos a liar Vamos a intentar atacar con estos últimos A ver si conseguimos que huyan Pero... No es imposible Nada, vámonos Va a hacer mucho daño Vámonos ¡Coño, corred! Hay que seguir luchando ¡Eso! ¡Vuelvo! 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 ¡Vuelvo, frases! ¡Vuelvo! ¡Vuelvo! Si continuamos así ¡Vuelvo! 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 ¡Curado la fuerza enemiga! Bueno, vamos a volver a esperar La mitad están muertos Está mal Y estos aún siguen vivos La Virgen Bueno, no. No va a estar vivo durante mucho tiempo, me parece a mí. Bueno, hay una buena cantidad de muertos. Unos van, otros vienen. Y estos están gastando sus proyectiles, que es lo que me interesa también, hay que tenerlo en cuenta. Si estos proyectiles nos dieran a nuestras unidades, lo lamentaría bastante. Tuya con fuego, que empiezo a tener pocas. Me gustaría que estos también las gastaran. Lo que no sé yo es si estos vendrán luego a tocar las pelotas, o puede ser. Eso es el ariete. Ahí estorba muchísimo, jodido. No sé, incendiarlo no es una opción. Tampoco lo puedo coger. Bueno, es una batalla un poco curiosa. No, no avancéis. Avancéis en modo faranja, así a los poquitos, porque os veo. Mirad cómo avanza, así, paso a paso, paso a paso, paso a paso, venga, más, paso a paso, paso a paso, como si no les viera. Esto no es mantener posición, que carajo. La batalla es muy mucho en nuestra favor. La victoria será nuestra. ¡Golgios! Bien, oye, se han cargado un buen puñado. ¿Os aclaráis o qué? Ahora no tiene en general. Esto es un lío. ¡Prepárate para la batalla! La batalla es muy mucho en nuestra favor. La victoria será nuestra. Bueno, es una batalla curiosa. Tú, que sigues tirando... No, no. Una cagada. Estaría tener una unidad de caballería. Esto me arreglaría muchas cosas. Bueno, pues se están huyendo los cabrones. Eso es un buen puñado. Y no quiero saber cuántos más habrán huido. Mal asunto, ¿eh? Quiero que entréis. ¿Están así todo el día? No, realmente no. Es que si no huyen... Las catapultas nos van a dar por el ojete. Es lo que no quiero y es lo que va a pasar. Es que aunque tenga ganas de ir... Realmente no es buena idea. Ni de lejos. Vamos a ver si vienen así. Es que si no vienen en buen número, tío. Al menos que se vayan. Pero, joder. Que hagan algo. A ver. Fraps peada. Importante. Ya está arreglado. Atacarán. Es catapulta. Tiene toda la pinta. ¡Eh! Llegan los trolls. Tiene toda la pinta. 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 No se yo si eso va a ser igual mala idea Es que están los trolls ahí El fuego amigo da igual Un poco que me entendéis Me da que el fuego no va a ayudar nada Así que voy a dejarlo así Venga, ya no nos estoy quedando demasiado Se ha caído una buena Bien Vamos a dejarlo ya Que me estoy matando más unidades que ellos Además ya están bastante tocados Bien, apañamos bien Al final sí, apañamos bien Vale Además ahora tiene unas catapultas menos Eso siempre está bien No voy a poder cargarme a todos Una pena Pero oye, una buena cantidad sí De orcos me refiero De tropas en general Si hago así aparece un troll Si hago así no Un poco bugueado me parece a mí Ya no hay troll Bueno Pues vas a tener que ir tú A terminar con esta gente Lo siento Lo siento Son los más aptos Ahí apuntan Matarán un buen puñado No lo dudéis Si continuemos así Vamos a hacer esto Vamos a romper el enemigo Venga, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Al menos les quitamos las catapultas Que es lo que más me molesta De luchar contra los orcos Y los uruhai Y todo, tío Siempre tienen Unidades tocagüevos Oh, qué dolor Y no los puedo perseguir Bueno, en el grupo 1 Quizás sí Vamos, tú puedes Quizás no Nada, que es imposible Victoria épica Hemos perdido más tropas De las que yo quisiera Respecto a las que ellos han perdido Pero bueno Eso les entretendrá Un rato Y ahora yo En un puñado de turnos Voy a tener el ejército Sí, el ejército En mayúsculas Sí, señor Ah, no Atacan A todas partes O sea que voy a tener que permanecer en el puente O lo que es más rentable aún Atacar Esa ciudad que tienen en el norte Y Las murallas La puerta negra Sí La puerta negra Eso sí que puede Servir No sé yo si me quiero extender tanto Porque además Mordo Creo que tendrá territorios aún más al norte O sea que Y Genen Anun Adiós Adiós O sea como no utilice el ejército ahora Se nos va Bueno Tenemos este aquí Que Vamos a ocupar un poco Tú Y tú Y tú Caerá Andros De carrerilla Igual que tú Vamos a ver Ya no me sirve Lo siento Vamos a ver Vamos a ver Que puedo reclutar Y que no Nada Y nada Pues genial Hombre Genial Vamos a sustituir Entonces Esto me puede servir Esto no Hostia La manía Vamos a hacer una cosilla Pero tengo caballería ¿No? Sí Bueno 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 Pues va a ser Que me voy a tener que meter En Minas Tirith O qué Sí Va a ser Va a ser eso Vaya cagada Venga Tú Reinstruyete Esos dos reclutas No sé yo Dónde van a acabar Pero bueno Todo se verá Por ahora Vamos a acabar aquí El capítulo Ya veremos Qué ocurre en el siguiente Está la cosa Complicada Y ya Bueno Eso Nos vemos en el siguiente episodio Venga Un saludo gente Hay que tener fe en Gondor Mucha Mucha fe Hay que tener en Gondor De hecho Pero bueno Se puede lograr Se puede lograr Venga Hasta el próximo episodio